Hola Che, brother, chamo pana, vale amigo, cuate. Soy Azabache, artista venezolana en Buenos Aires, Argentina. Si estás o vas a viajar a los Miami, no te puedes perder la segunda edición de Cinema Venezuela. ¡Sí! Una semana de cine venezolano en la ciudad de Miami del 23 al 29 de septiembre en el Coral Gables Art Cinema.